¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto que nos acompañe como siempre aquí en su programa El Noticiero de la Salud con el Dr. Eric Estrada, titular de este espacio. Yo soy Alejandra Tilano y le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que se ponga en contacto con nosotros a través de www.ericestrada.com.mx. Le recuerdo que esta es la página oficial del doctor así que con toda confianza usted puede aquí verificar las fechas en que él da sus interesantes pláticas en tanto especialistas en herbolarias sus discípulos dan consulta y al final una hora de meditación dirigida por el Dr. Eric Estrada. Todos estos servicios son totalmente gratuitos y usted los puede recibir en el Centro Médico Nacional Siglo XXI Auditorio II Unidad de Congresos. También le recuerdo que aquí usted puede adquirir sus fórmulas herbolarias que son el resultado de más de 30 años de investigación por un grupo de científicos dirigidos por el Dr. Eric Estrada. Y bueno, ¿qué le parece si damos inicio al programa del día de hoy que está muy interesante, ¿verdad doctor? Pues buenas y malas noticias, una muy mala. Ay, maldísima. Otra buena, otra muy buena. Bueno, lo que vamos a ver hoy, primero es los resultados de los impuestos a las bebidas azucaradas, refrescos, jugos, causas de obesidad, sobrepeso en niños. Bueno, vamos a ver si ha funcionado o no el impuesto que le pusieron del 10%. Luego, ¿el alimento saludable? Sorpresa. Sorpresa. Luego, vamos a ver una investigación interesantísima en gemelos idénticos. Si los gemelos idénticos son como dos gotas de agua o no. O nada más es un decir. O resulta que es un decir. Así como, ¿este hijo es de mi sangre? Sí. Así como sangre de mi sangre. De sangre de mi sangre. Que no es cierto. Que no es cierto. Los gemelos tampoco. Y finalmente una muy mala noticia. Medio país se está envenenando con el arsénico del agua que llega, que llega a sus casas por la red. Ay, Dios mío, sí. Esa noticia es espeluznante y tenemos que darla, tenemos que darla por más mala que sea, porque está envenenando a medio país. Pues sí, pero vamos a empezar con con las buenas noticias, doctor. Acerca de los refrescos. Digo. Digo, los refrescos producen diabetes, osteoporosis, cáncer, sobrepeso, obesidad, embolia, trombosis, cáncer de páncreas. Pero no creo que esa es la buena noticia, ¿no? No. La buena noticia es que sí está funcionando el impuesto. Poquito, pero sí. Poquito, pero sí está funcionando y se acaba de dar a conocer. Pues sí. Bueno, ¿qué le parece si nos acompaña a ver la siguiente cápsula acerca de los resultados que nos da el haber incrementado el impuesto al refresco? Acompáñenos. El impuesto sí está cumpliendo el propósito de reducir el consumo de las bebidas chatarra, aquellas que se caracterizan por aportar grandes cantidades de calorías basura, pues solo engordan y no nutren, dando como resultado que las generaciones modernas de niños mexicanos están al mismo tiempo desnutridos y obesos. Las grandes cantidades de azúcares refinados que usa la industria son una de las causas del sobrepeso y la obesidad de los mexicanos, factores desencadenantes de la diabetes, infartos, cáncer, osteoporosis y otras muchas enfermedades. Para medir el impacto del impuesto a los refrescos y bebidas azucaradas, el equipo de Aranza Colchero de la Dirección de Economía de la Salud del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud, evaluaron y analizaron los datos de la compra de bebidas chatarra en 6.253 hogares de 53 ciudades del país, los cuales fueron visitados cada 15 días durante los años 2012, 2013 y 2014. Disminuyó 6% el consumo de bebidas chatarra, lo cual implica una disminución de 4.2 litros per cápita al año, por lo cual se estima una reducción promedio de peso en un cuarto de kilo por persona. Al evaluar el consumo por estratos sociales, el grupo de menor nivel económico redujo el consumo en promedio 9%, alcanzando en diciembre del 2014 una reducción del 17%. El grupo de nivel económico medio, la reducción promedio fue de 5.6% y de 13% en diciembre. El grupo de nivel económico alto, el promedio en la reducción del consumo, fue de 5.5%, alcanzando el 6.8% en diciembre del 2014. La investigación se hizo en colaboración con la Universidad de Carolina del Norte y fue publicada recientemente en la revista científica British Medical Journal. La mayoría de los especialistas consideramos los resultados como alentadores, pero aún lejos de ser suficientes para que México deje de ser primer lugar mundial en sobrepeso y obesidad en niños y adultos. Y sobre todo, para prevenir las enfermedades crónicas y degenerativas, como la diabetes, infartos y cáncer. Razón por la cual solicitamos al gobierno mexicano aumentar del 10 al 20% el impuesto especial sobre producción y servicios. El IEPS a las bebidas azucaradas. Pues, debieran de ser más caros. Mire, yo me quedo pensando por qué los refrescos llegan a todas partes y basta salir a la calle para a donde usted voltee, hay anuncios de refrescos, hay personas caminando con refrescos, hay envases de refrescos tirados por todas partes. Estamos inundados de refresco. Y va uno a las zonas más apartadas del país. Y paradójicamente, exacto. Y luego el agua no llega a todas partes. A la última ranchería llegan los refrescos y las papas fritas. Y no llega ni el arroz, ni los frijoles, y no llega mucho menos azúcar morena, piloncillo, aceite. Y con el descaro de que en esos lugares es más barato todavía para que sí lo puedan comprar. Aquí dimos una malísima noticia de Chiapas. En las ciudades chiapanecas son, digamos, precios normales los refrescos. En las zonas indígenas, hasta a mitad de precio. Sí. Bueno, esa era una historia trágica del país. Ahora comienza la buena noticia de que por fin un impuesto de 10% está funcionando. Claro, ¿cuánto está funcionando? ¿6%? El 6%. ¿Qué dice el encabezado? El encabezado dice, el impuesto a los refrescos y bebidas azucaradas está provocando una lenta mejoría en la salud de los mexicanos. Ante lo cual varios especialistas sugieren al gobierno mexicano incrementar del 10% al 20% el impuesto a los refrescos. Bueno, pues este noticiero se suma, nos sumamos, ¿usted está de acuerdo? Sí, sí. Que se aumente, que se aumente el impuesto del 10% al 20%. Ya vimos que un 10%, ¿cuánto redujo el consumo? Pues lo disminuyó el 6%. 6% se redujo la compra de refrescos. Sí. Y en peso. Y en peso 4.2 litros. Ahora cada mexicano consume 4 litros menos por año. Por año. Es poquito. Es muy poquito, pero en pérdida de peso. Ahora los mexicanos pesamos un cuarto de kilo menos. O sea, sí funciona. Ya se observó que sí funciona. Pero hace falta más. Pero, 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 pero aquí dimos la terrible noticia de que la tercera parte de los niños mexicanos son desnutridos y además obesos. Aquí dimos la terrible noticia de que los niños y adolescentes de la Ciudad de México, muchos, o casi un 30%, están desnutridos y son obesos. Además, son estreñidos. La mamá no sabe, no sabe que hay que comprarle frutas y verduras. Y hay que tenerlo en la mesa. Y cuando hay un dinerito extra, que sea para frutas y verduras, no para refrescos. Exacto. Y resulta que asociamos la fiesta con los refrescos. Y entonces, lo trágico es que por primera vez en la historia de la humanidad, en las sociedades modernas, desarrollan al mismo tiempo desnutrición, y sobrepeso. Niños totalmente desnutridos y obesos. Con las complicaciones aparte de la obesidad. Y entonces ya vimos aquí las noticias del Instituto Nacional de Pediatría. Ya vimos aquí las noticias de que el 20% de los niños tienen síndrome metabólico. Ahora el Inegi nos va a dar otros datos. Y esto ya es irreversible, ¿verdad? Porque esto incluye diabetes, presión alta. Sí. Además de presión alta, diabetes, colesterol alto, triglicéridos altos. Y esos niños no se están desarrollando su cerebro para el intelecto que requiere el ir a la escuela. Y aparte tienen edad que no mayores a 14 años. Niños no mayores a 14 años. Y muchos niños que toman refrescos antes del año. Ay, sí, Dios mío. Otro, o sea, vemos a mamá. Y luego de cola, doctor. Ponerle refrescos en los biberones a los niños. Que ese sería así como el absurdo del absurdo. Sí, sí. Y la mamá piensa que pues no hace daño. Y como es dulcecito, pues hasta sabe sabroso. Y no sabe que el ácido fosfórico, el ácido carbónico, le va a picar los dientes a la criatura. Que a la misma mamá le va a producir osteoporosis. Y no sabe que eso es cada refresco de un cuarto de litro tiene unas seis cucharadas de azúcar. Y entonces es una bomba de glucosa. También ya dio la noticia que el colorante de los refrescos de cola están asociados con el cáncer. Así es. Ese colorante café, antes el colorante lo daba el piloncillo y la vainilla. Pero como piloncillo y vainilla son muy caros. Es mucho lujo. Como es mucho lujo, la Coca-Cola, digo, perdón. Ayer, pásenle la factura a la licenciada. ¿Ya por qué? Cuando sale este jarabe medicinal hace 100 años. Era piloncillo, era extracto de coca, por eso se llama coca, del Perú, y era extracto de vainilla. Y era muy sabroso. Y cuando lo descubrieron en Estados Unidos, ese jarabito medicinal mexicano, pues le echaron gas. Ah, y aparte era mexicano. Sí, pues el piloncillo. ¿Y por qué fue a dar allá? La vainilla, pues porque van un montón. Pues porque medio Estados Unidos era territorio mexicano. Bueno, ok. Pero bueno, son otras trágicas historias. Pero un jarabito medicinal mexicano, de piloncillo, vainilla, azúcar, bueno, extracto de coca, un estimulante, era increíblemente exitoso como para sentirse bien. Y ya nomás le pusieron gas y lo embotellaron y... Para que termina de saber rico. Y ha sido la industria más grande, pero ahora el colorante ya no lo da la vainilla y el piloncillo, ahora lo da una sustancia química artificial que produce cáncer. Y la FDA ya sugirió al gobierno, pues multas, cambiar ese colorante. Y bueno, la cuestión está en que, en que aunque fuera volviendo a colorantes naturales, todos los refrescos siguen siendo muy dañinos, muy dañinos, porque la cantidad de azúcares refinados que se usan producen diabetes, producen infartos y producen cáncer, producen osteoporosis y producen un mal desarrollo cerebral. Que eso es lo más impactante. Porque los niños desnutridos y obesos, hay una nueva categoría de calorías. Las calorías se determinan por la energía que provee cada alimento para vivir. Pero hay categorías nutritivas, saludables y calorías basura. Ahora se les llama calorías basura a los azúcares refinados, a las harinas refinadas, que solo engordan, pero no nutren. Aumentan los triglicéridos, pero no representan ningún beneficio para el niño. Y bueno, pues, qué bueno que está funcionando el impuesto. Yo los invito a que haga un alcancía en su casa y cada que tiene el impulso de comprar un refresco, tome agua, haga el esfuerzo y eche esa monedita al alcancía. Yo creo que al final del año es un buen premio para comprarse cualquier otra cosa que no haga daño. Pero bueno, ¿verdad doctor? Sí. ¿Qué le parece si nos acompaña una pausa y regresamos de inmediato?